Vamos a ver a canjear y como pueden ver este código también funciona Para el código número 12 como pueden ver tenemos este código el cual es JCWK Así que le vamos a ver a canjear y como pueden ver también funciona este código Y como pueden ver chicos y chicas ya tenemos más de dos horas de por dos de experiencia Lo cual está súper bien El siguiente código el cual tenemos es StarCodeGeo Así que le vamos a ver a canjear y como pueden ver es